Siento una paz en el alma y quiero pegar un grito Mi bajo sigo tocando y ya verán que bonito A mi no me espanta el mundo, en el todo es puro mito Nomás con ver hacia arriba, tu diablo te ves chiquito Nomás con ver hacia arriba, tu diablo te ves chiquito Me dicen el aleluya y que no tengo provecho También me dicen hereje y que cambie de chaleco Si me dicen aleluya, que me griten otra vez Nunca cambie de chaleco, es que lo trae al revés Nunca cambie de chaleco, es que lo trae al revés Hay muchos que van sin rumbo, por el mundo navegando A toda la santería se la pasan adorando Pero yo le voy a Cristo porque sé que voy ganando Y las demás opiniones a mi me salen sobrando Y las demás opiniones a mi me salen sobrando Las luchas y tentaciones, a veces las necesito Porque cuando el ñeño el venzo, se glorifica a mi Cristo Y hablo siempre mentiroso, es que estoy asustadito No se me ha quitado el sueño, ni he perdido el apetito No se me ha quitado el sueño, ni he perdido el apetito Sin que todo le tiro, ya nada le voy pegando Lo que es no jure la gente, poquito me va importando Aunque a todo le tire, ya muy poquito le de No más que le pegue al diablo, yo soy feliz, mire usted No más que le pegue al diablo, yo soy feliz, mire usted Ya no más otro brinquito, ya estaremos en el cielo Volver atrás no me importa, seguir adelante quiero Y si falta tan poquito, seguiré determinado A llegar a mi destino con la mano en el arado A llegar a mi destino con la mano en el arado